Hoy en la feria del libro de Huesca presento El Efecto Poe. Es una novela apasionante en la que hay sobre todo una intriga, una intriga, una curiosidad, que es la del protagonista, un rastreador de coronavirus que de pronto en Boston tiene que hacer tres llamadas simplemente para ver contactos estrechos, lo que ya conocemos, pero en realidad eso no tiene nada que ver con la novela porque lo importante es que en esas llamadas este rastreador empieza a conocerse a sí mismo y empieza a todas las dudas que él tiene de toda su vida, que tiene una vida con un pasado brutal, desconocido, es un agujero tremendo, se empiezan a llenar con las llamadas del rastreo. Y eso es lo que presento hoy aquí. Voy a intentar sorprender a la gente con esta historia, creo que lo voy a conseguir, porque es una historia que desde que se empieza a leer va llevando esa gran pregunta ¿Quién es este rastreador? ¿Quién es este personaje? Desde la página 1 hasta la última. Y aquí en la feria, pues claro, qué mejor sitio que poder lanzar una pregunta como esta y que la gente realmente descubra quién es este hombre y que se anime y se enganche a una lectura de una novela que creo que va a ser apasionante. Sobre todo porque está muy relacionada con Edgar Allan Poe. Este personaje es muy de Poe y esta novela es un homenaje clarísimo al gran escritor de relatos Edgar Allan Poe. Bueno, pues soy Manuel y es que lo principal es que conozco a Mariano desde hace muchos años y mi mujer también y la verdad es que nunca habíamos podido venir a la feria a escucharle presentar el libro ya que nos firmase él un ejemplar. Entonces, pues este año nos hacía mucha ilusión y por supuesto leerlo que seguramente va a ser muy interesante.